Música Así te ven con mis hijas, dice el barquero Así te veo si no dejan de mirar Y si ha visto que tienes poco dinero Y si pasas y vuelves a pasar Hay que ver, hay que ver que mal le sienta Hay que ver, hay que ver que mal le sienta todo mal Y si la corriente es fuerte y nada tiene vuelta atrás Y si son esas las verdades, las del barquero Y si en la orilla te sientas a chatlar Y si estuvieras en boca del pueblo entero Tú en la orilla la hierba crece más, no Hay que ver, hay que ver que mal le sienta Hay que ver, hay que ver que mal le sienta mal fatal El barquero que la desembarque buen desembarcador será La lírica no ha terminado tampoco La verdad es que me da igual Y si pasan las hijas del lago de corto La verdad es que me da igual, no Hay que ver, hay que ver que mal le sienta Hay que ver, hay que ver que mal le sienta todo mal Y si en su máximo esplendor se tumba una Junto a las demás, toma esplendor en la hierba ¡Gracias!